Terminamos la etapa de hoy, la etapa 10 concluida, creo que son 12 días de carrera ya, ahí está la crono, fueron dos días por eso va a aparecer un día menos más el prólogo, y pensado de estar acá después de como habían sido los primeros días, así que bueno, muy contento ya de que queden dos etapas, la de mañana parece que va a ser muy muy dura, que es lo que vienen anunciando durante todo el Dakar, y bueno, la última suele ser bastante más tranquila, así que es temprano, hay tiempo para recuperarse para mañana, hoy fue una etapa larga también, dura, con muchas piedras, donde la idea era tratar de hacer una etapa bastante buena, pensando en que los últimos días venía sin dolor, pero para mañana no largar tan atrás, que va a ser una etapa muy difícil, pero bueno, en mitad de la etapa le pegué fuerte a una piedra, y me repercutió mucho en la mano, se me volvió a echar la mano, así que la segunda mitad de la etapa tuvo que volver a bajar el ritmo, así que bueno, mañana veremos qué pasa, pero contento ya de haber terminado otra etapa, y juntar fuerzas para mañana. Gracias.